Y un aplauso para que le enseñara el que va a ser sorpresa Un aplauso para que le enseñara por favor Un aplauso para que le enseñara el que va a ser sorpresa Un aplauso para que le enseñara el que va a ser sorpresa Un aplauso para que le enseñara el que va a ser sorpresa Un aplauso para que le enseñara el que va a ser sorpresa Un aplauso para que le enseñara el que va a ser sorpresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!